Canta O buen cristiano Dulce será cantar Haz el camino llano Libre el pesar Canta en las noches tristes Canta en la alegre luz El mal así resistes Canta de Jesús Canta o buen cristiano Tembla tu corazón Alza tu soberano Tu feliz canción Siempre está lleno el mundo Vendecha si dolor Canta el amor profundo Jesús salvador Canta o buen cristiano Dios tu socorro es Él sostendrá tu mano Hasta la dejé Sabes que al diablo invitas Cuando pedroso estás Dios quitará tus cuentas Si cantando vas Hasta la dejé